por acá, vamos a tenerlo. ¿Qué tal, Kim Vikingo? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada más sí quiero reiterar que todas las palabras que dice Crazy se las va a comer. ¿Saben por qué? Porque vamos a ir a Fortín y lo vamos a acabar. Hemos ido muchas veces y le hemos demostrado que somos la mejor dinastía. ¿Sí? No tenemos que ver nada con el vikingo que salió el otro día en la televisión y nada el vikingo, nada que ver con nosotros. Nosotros somos los originales vikingos de Puebla y hijo del vikingo, estrella de triple A. Nada más Crazy, ¿cómo ves? Sí, ya me acordé de ese señor, yo que ya lo he ubicado. Bueno, pues me voy a comer mis palabras, dice, ¿no? Pues vamos a ver si es cierto. Mire, yo no soy de mucho, dice que van a venir, yo no sé si es amenaza, advertencia o aviso. No sé qué sea, pero me late, me late. Yo no necesito dinastía porque yo me defiendo solo y tengo gente que me respalde. Digo, porque el señor ahorita veo que se esconde bajo las faldas de la señorita, ¿no? De su hija, para que lo defienda, ¿no? Y ya se ampara. Yo no necesito respaldarme atrás de mi hija, ¿sí? Yo hice la dinastía. El hijo del vikingo está triple A. Yo soy el jerarca. Yo te voy a enseñar cómo es la lucha libre allá en Portín. En paz, descansa tu papá, sabía la calidad de luchador que yo soy, ¿sí? Tú estás en pañales. A mí no vas a enseñar cómo se hacen las cosas. Lo que tú quieras, estoy abierto a todos los retos. Inclusive, ahorita, por si toda la gente de Veracruz no lo sabe, acabo de perder la cabellera con Oriental Junior, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Lo que pasó ahí fue el referee que contó muy rápido y por eso perdí la cabellera. Pero ¿sabes qué? Yo soy un caballero y si voy a Portín, no tengo cabello. Pero no voy por una máscara o lo que tú quieras. Quiero que tú hagas... Tú... Tú hagas, este, ¿cómo se llama? Pues, pues que... No sé. Eso, eso. Eso, sí. Eso. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la verdad, si estoy enojado contigo, estoy enojado, tienes que hacer méritos. Porque todo va a te falta mucho. De todo va a te falta mucho para ser grande. Y para enfrentarse a los grandes, debes enfrentarte a los grandes. Entonces, para enfrentarte a mí, te falta mucho, hijo. Bien, dicen que desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los malos entendidos. El referee, ahora resulta que fue el referee. Bueno, yo por ahí recuerdo las cosas diferentes. Porque yo, si mal no recuerdo, cuando a mí el señor Alebrije me llevó a Puebla, tuve la oportunidad de conocerlo y luchar ahí. Le recuerdo quién ganó esa lucha. ¿No? Digo, recordando un poco. Lo hemos visto por acá, lo hemos visto trabajando. Pero bueno, bueno, bueno. Yo tengo, digo, cabellera, pues ya vi que ya voy a venir sin cabellera. Por ahí veo una cabellera larga, que por ahí también podría ser una muy buena opción. Y pues... Mira, los distintos estamos para el reto que tú quieras y con el que quieras. Sea mujer, sea hombre, sin problema. Es más, eso es un poder de lujo. Pero ¿sabes qué, Crechi? Es mucho bla, bla, bla contigo. Y la gente de Veracruz con nosotros, no se enfrenta con nosotros. ¿Por qué? Porque nos tienen miedo. ¿Y qué? ¿Eso qué es? Yo no conozco eso, ¿eh? Pero bueno, yo lo dije, ahí está. Mi máscara vale mucho para exponerla con estas personas, ¿no? Pero tengo un campeonato. Y si no, como dice mucho, bla, bla, bla. Vamos poniéndole fecha y dejémonos de bla, bla, bla. Las cosas en calor y en corto. Dice que nosotros somos los que no queremos luchar. Bueno, a ver, dígame. Dice que van a venir. Dígame fecha. Fecha y aquí los esperamos. Mira, para la fecha estamos el 11, en la otra semana. No nos vamos a poner más. En la otra semana vamos a tu casa y te vamos a demostrar que los vikingos somos los mejores. Tu máscara, sí. Pero ahorita, ahorita en mi altura, tu máscara no me interesa. Vamos a ver en un año para que valga la pena. ¿Sabes el por qué? La pandemia nos paró a todos. Pero, pero la pandemia nos hizo ser más grandes, ¿sí? Y ahorita yo vengo por todo. Yo no vengo porque se puede, sino porque puedo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué problema? No, pues Crazy, esto se va a poder buenísimo, ¿eh? Va a ser, bueno, al final, los que vamos a ganar somos los aficionados que vamos a asistir a ese evento. Qué bueno que ya le pusieron fecha porque yo ya cancelo todo. Yo no me pierdo ese, ese gran duelo entre Kimby, Kingway y Crazy Star. Y la dinastía, supongo. Mira, es más, te voy a presumir. Ve. Para que toda la gente vea que no somos cualquier personaje o cualquier persona, ¿sí? Mira, estamos hablando de una copa que ganó mi hijo. Acá está. ¿Cómo se llama ya? La copa Antonio Peña. La copa Antonio Peña. Nada más y nada menos. Tenemos tantos triunfos que al ir a Veracruz es como no, es más bajo para nosotros. Gracias a Dios vamos por todo. Nosotros no nos vamos porque vamos a ir, vamos a ir por todo. Ve, ve. La copa Antonio Peña. De este lado tenemos el campeonato de lucha capital. Lucha capital. Y nos falta todavía la copa del perro aguayo. Esa la tenemos en México. ¿Sí? Yo no voy a ir nada más por una simple máscara. ¿Sí me entiendes? Vamos por todo. Ahorita tuvo, tuvo, un golpe de suerte. Pero, pero vamos por todo. Es más, voy por tu máscara, por tu campeonato que tú tienes. Y por todo lo que se pueda. Es más, en pocas palabras, para que tú me entiendas, y entiendas a la gente, te voy a acabar, Gracie. O sea, mira. Le voy a decir una cosa y le voy a contestar. Si a esas vamos, por allá, ahí se ve. Y esos no son de mi hijo, no son de nadie, más que míos. Yo le presumo mis logros. Lo que yo he obtenido y lo que yo he conseguido. ¿Quiere campeonato? ¿Quiere máscara? Perfecto. Si a mí no me va a impresionar con sus trofeitos, con sus campeonatos. Campeón NWG Extremo. Campeón Semicompleto. Campeón Hosaga. Campeón ALLP Strong Style. ¿Le sigo? Como vea, ya puse una fecha y primero cúmplame. Si mucho valor tiene, si mucho bla, 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 lo espero aquí en Fortín de las Flores Veracruz, el 11 de julio, ya está dicho. Primero llegue, primero llegue y entonces sí, me demuestran que no es bla, 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 y le ponemos lo que yo estoy expuesto. Dispuesto y expuesto a exponer todo. Sí, porque de eso se trata. Pero a mí, háblenme con hechos. Mira, por si tú no lo sabes, el primer campeón en AAA, ¿sí? Mira, acá estoy, ve, es bien, 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 qué bueno que lo pusieron. Me da un orgullo, me da un orgullo a que veas que yo luché con este, este chavío, Dios, Dios lo tenga su gloria, Dios lo tenga su gloria, Rey Celestial. ¿Sabes qué es lo que pasa? Él fue el primero aquí en Puebla, el campeón, ¿sí? ¿De quién pinta para la corona? Véalo. Sí, conozco perfectamente, como a mí lo dicen, en Puebla, el cáncer, Rey Celestial, porque estuve compartiendo vestidor y giras cuando estábamos en la caravana por ahí también de una empresa reconocida, de la marca verde. Estuvimos por ahí, tengo el gusto de conocerlo, fue el primer campeón. Sí, lo conozco, lo conozco, pero yo no voy a hablar de tiempos pasados, porque yo también tengo mi trayectoria. Yo también tengo mi trayectoria, demuéstremelo ahorita, demuéstremelo ahorita, si usted quiere. ¿Quién crees que fue su profesor? ¿Quién crees que fue su profesor? ¿Quién será? Pues yo. Entonces, tengo muchos hijos, muchas personas que les he enseñado la lucha libre, y así te voy a enseñar a ti. Yo voy a ir por ti, te voy a enseñar lo que es la verdadera lucha libre. Vamos a ver si es cierto. Bueno, pues esto, amigos, va a poner buenísimo, como pueden ver. Para mi persona, para mí, estás en pañales todavía. No, señor. No, señor, los pañales los trae usted, porque ya le está llegando su tiempo de que los empiece a usar ya los de adulto. Ya pasó su momento, ¿sí? Pues mientras esté pasando o no pase, te voy a enseñar, y le voy a enseñar a la gente que cree en ti, ¿sí? Les voy a enseñar que te voy a dar unas clases de lucha libre, y te vas a quedar con ellas. Y de mí vas a aprender mucho. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver de qué cuero salen más correas, si de su bla, 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 y su experiencia que me presume, o de la realidad. Porque yo le voy a decir una cosa, ¿sí? Yo no soy el sueño de nadie, yo no soy la pesadilla de nadie. Lo que muchos dicen, ay, soy tu peor pesadilla. No, yo simple y sencillamente soy la realidad de cualquiera. Y póngale como usted quiera. Y aquí nos vemos, y ya está dicho, el 11 de julio. Por aquí lo espero, si es que no se le arruga la verruga. Mira, nada más te voy a decir una cosa. Voy a ir allá, y ojalá me tengas preparado a tu papá, el crazy, ¿sí? Entre Tru y yo, porque con el señor tenemos una rivalidad. ¿Sabes qué? Los voy a tomar a los dos, ¿sí? Porque el señor ya no ve, ya está viejito, ya no sabe nada. Ya nada más checa su empresita. Pero yo, mira, todavía tengo 10 años de profesional todavía. Todavía, bueno, eso dice usted. Yo por ahí veo, ya mi rival para la señorita que está ahí ya está puesto. Y yo creo que acabo de comentar hace rato. Y si me está viendo por ahí, si me está viendo por ahí, yo le hago la invitación, ¿sí? Abiertamente a la reina gitana, que tiene la calidad. A ver si se enfrenta, a ver si es cierto, ¿sí? Porque esa es una lechura de calidad. Le va a demostrar lo que es que, porque tengo para todo Dios. Porque yo enfrentarme a la señorita también, la verdad es que sería lo que sea, pero... Vaya, la voy a ocupar de trapeador. Entonces, mejor no a su nivel. Mujer, 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 usted, yo, instaiga a quien quiera. Ponme a quien se te... A quien gustes. Estamos preparados para eso y para más. Y dices que me vas a agarrar de trapeador, veremos quién va a agarrar a quién. Rechi, nomás te voy a decir una sola cosa. Tú dices que la gitana, que esto, que el otro. Nosotros estamos preparados, ¿sí? Espero que, primero de Dios, se preparen ustedes, porque nosotros estamos preparados más que ustedes. ¿Va? Y el grito de guerra de los vikingos. ¡Ea! De lujo, de lujo. Bueno, pues, muchas gracias, Kim Vikingo, por haberse conectado. Y, como te decía, Crazy, la verdad, este reto va a estar buenísimo. Ya hay fecha, está pactada. Va a ser un honor recibirlos por aquí, Kim Vikingo. Y también, bueno, pues, Crazy, ya en su papel, pues, va a demostrar lo que tiene. Y esperemos en un futuro, Kim Vikingo, también tener un espacio para entrevistarlo aquí en Lucha Libre Fans y hablar sobre esa gran dinastía que muchos de nosotros sí la conocemos. Pero, bueno, aquí nos vamos a dar el lujo y ese gran paquete de poder disfrutar de ese gran duelo entre la dinastía vikingo y, por aquí, Josaga. No, muchas gracias por tu espacio. Aparte, este, acá con Crazy, pues, ya tenemos un pique. ¿Sabes qué? Discúlpame, a lo mejor, igual, de repente, a lo mejor, nos sacamos de onda. Pero, ¿sabes qué? Simplemente, ellos quieren sentir los mejores, pero cuando los vikingos somos los mejores. Pues, ya está. Y el grito de guerra. ¡Ea! Eso, se va a demostrar ahí en el ring, en la lona. Y, bueno, pues, amigos, estén al pendiente de esta gran rivalidad. Muchas gracias nuevamente, Kim Vikingo, por haberse conectado. Y, bueno, pues, vamos a ir en contacto para darle seguimiento a esta rivalidad y en todo lo que va a terminar todo esto. Para lo que gusten. Ahí estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Órale.